No sin antes, un saludo para ustedes, para todas las personas que nos acompañan, contarles que arrancamos ayer, no con la posesión, sino haciendo una visita al sector del municipio desde las 7 de la mañana, donde tuvimos el primer acto oficial como alcalde del municipio de Mosqueria, donde tomamos posesión frente a la población de Porvenir Río y como usted dice, a las 2 de la tarde, en el acto frente a la alcaldía municipal, gracias a Dios acompañado de grandes amigos, de los medios de comunicación y por supuesto del pueblo de Mosqueria. Alcalde, muy cerca de usted, al alcalde también, obviamente al doctor Bernal, ¿cómo es esa consolidación con el Armado Pueblo de Fuso? Yo siempre les digo, aquí va a haber un momento coyuntural de la historia en el cual nos va a permitir unir a la sabana occidente en torno a un solo objetivo, hay que dejar de lado los egos y empezar a construir un solo territorio, un solo espacio y una sola administración, pensando también en un área metropolitana o la figura que se pueda acercar, con autonomía por supuesto del territorio, pero vinculando la sabana occidente, la gobernación de Cundinamarca y por supuesto el distrito capital, para resolver temas de movilidad, de seguridad, de medio ambiente y temas de agua que son fundamentales. Doctor, ¿cómo va a ser el trabajo en estos primeros meses, en especial con el plan de desarrollo y esa recopilación? Yo le he pedido el favor al Consejo Municipal de Mosquera que tenga una alianza fundamental con los municipios de Funza y de Madrid, para que ese plan de desarrollo se desarrolle, se realice de manera conjunta y podamos plantear estrategias que beneficien al territorio de manera general y por supuesto que no nos quede nada a la vera del camino. Alcalde, muchas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias, agradecerles siempre por la imparcialidad, por el cariño, saben que el municipio de Mosquera les abre las puertas y los esperamos en todos los escenarios para que nos acompañen siempre.